más tarde hola hola parceros bienvenidos a mi canal yo soy break y en esta oportunidad quiero hablarles sobre la escopeta eco la cual agregaron hace unas temporadas atrás al juego pero en esta temporada nuevamente está reventando durísimo en br está muy buena para jugar en br pero ya les hablaré hablaré en un momento sobre esta escopeta por ahora parceros quiero darle las gracias a todos los que se suscribieron al canal ya somos 500 más de 500 suscriptores ya mañana o pasado mañana subo el especial de los 500 suscriptores donde les voy a estar dando como premio a personas aleatorias como siempre hacemos los sorteos dos pases de batalla y además 80 monedas efe para 5 personas así que no se pierdan el especial para que participen en el sorteo ese sorteo va a ser muy rápido así que no se lo pierdan para que dejen su comentario ahí con el código de ese vídeo de fondo están viendo como le entrego 80 monedas efe a dos de los ganadores del sorteo que hicimos ayer del resultado del sorteo que hicimos ayer así que pendiente los otros tres que faltan porque son cinco ganadores pendiente los tres que faltan para que reclamen sus 80 monedas efe ya ellos dos reclamaron sus monedas efe así que les estoy enseñando cómo hago el proceso para comprarles sus monedas efe les compré el lote donde les dan una caja morada y 80 monedas efe todos están invitados a participar parceros mil gracias por su apoyo parceros pero ahora hablemos de la escopeta que es el tema de este vídeo bueno parceros en un momento ya les aparecerá lo que es la clase que estaba utilizando para esta eco yo tengo una eco legendaria que me salió en el segundo giro de una ruleta en el primer giro de una ruleta no recuerdo bien pero bueno ahorita les aparecerá lo que es la clase que está utilizando está enfocada en movimiento alcance de daño y disparo de cadera esta clase no está hecha para apuntar y disparar está hecha para disparar de cadera sinceramente está dando muy buenos resultados estas escopetas yo se las recomiendo un montón también les quiero decir que a la clase que les voy a mostrar se le puede sacar mayor provecho al alcance de daño pero van a sacrificar la movilidad o el movimiento la velocidad de movimiento así que pues yo no se los aconsejaría para que no sean unos troncos a la hora de rushear parceros ya para finalizar les agradecería que me regalen un like en el vídeo y que me dejen un comentario pues dándome su opinión respecto a esta escopeta y el desempeño que está teniendo en esta temporada sin nada más que agregar les dejo la clase para que le echen un vistazo y me digan qué les parece prueben el arma que la verdad está funcionando muy bien en br sin nada más que agregar parceros nos vemos en un próximo vídeo mucho tiempo más tarde yo creo que puedo volar yo creo que puedo cruzar el cielo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!